No, se le han dedicado a ellos mismos, que son más importantes que yo. Han dado muestras el otro día en versus el Liverpool y hoy mismo de tener un gran corazón. Cuando el fútbol a veces no sucede, como no sucedía en la primera parte, donde nuestro juego no tenía una fluidez de ataque exacta, empezaron a creerse. Creo que el segundo gol que recibimos surgió un efecto a favor nuestro y no tanto a favor de nuestro rival. Fue el gol que nos sacó del letargo y nos hizo apretar esa fibra que nos transforma en un rival muy difícil e imparable cuando se lanza a la yugular de su adversario. Y eso sucedió en la segunda parte, ganando un partido contra un rival muy difícil, con unos atacantes peligrosísimos que no necesitan nada para hacerte un gol. Ganamos un partido contra un rival de los de arriba, en un campo muy difícil. Felicitar a mis hombres y dedicarles yo a ellos la victoria.